Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Sí, 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 con Jesús el Nazareno Sí, 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 con Jesús el Nazareno Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Sí, 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 con Jesús el Nazareno Sí, 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 con Jesús el Nazareno No, 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 no No, 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 no Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Sí, 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 con Jesús el Nazareno Y a su lado